Se funda el 17 de septiembre de 1939 el Partido Acción Nacional, que nace criticando la expropiación petrolera. Digo esto aquí en el Zócalo porque no estoy mintiendo, estoy hablando con la verdad. En 1940 toda esa reacción se manifestó con mucha fuerza en la elección presidencial. Era tal la oposición de derecha que el general Cárdenas tuvo que actuar con cautela y posiblemente y eso influyó para que apoyara la candidatura de Manuel Ávila Camacho y no la del general Francisco J. Mújica, con quien tenía más afinidad ideológica y el cual representaba una mayor certeza de continuidad y profundizar la política social y nacionalista. Siempre se ha hablado de que el general no optó por Mújica ante el riesgo de una intervención extranjera. Sin embargo, como hemos visto, en ese entonces gobernaba Roosevelt, que había demostrado su respeto a la soberanía nacional y que estaba por estallar la Segunda Guerra Mundial. Situación que contribuía a disipar la amenaza de una intervención estadounidense. Desde mi punto de vista, lo que más influyó a la hora de la decisión fue la circunstancia política interna, es decir, la beligerancia de los grupos de derecha. Recuérdese que aún optando por la candidatura de Manuel Ávila Camacho, que sostenía posturas moderadas, de todas maneras, la elección presidencial fue complicada y violenta. El candidato opositor, Juan Andreu Almazán, contaba con el apoyo de importantes grupos de derecha y de un sector del ejército. Incluso el PAN, que no presentó candidato a la presidencia, lo apoyó abiertamente. Al final de la jornada, se reportaron 30 muertos y 127 heridos. Sin embargo, poco después Almazán claudicó y sus partidarios, empresarios y políticos de derecha se entendieron y pactaron por concesiones y prebendas con el nuevo gobierno de Ávila Camacho. A partir de entonces empezó a abandonarse el auténtico ideal revolucionario y las acciones en beneficio del pueblo, aunque debe admitirse que esa alianza entre el poder político y el poder económico tal vez evitó la guerra civil y mantuvo la paz social. Si con Porfirio Díaz imperaba la paz de los sepulcros, luego del gobierno del presidente Cárdenas, se instauró la paz de las componendas y de la corrupción. En esta breve historia hay enseñanzas mayores. La principal es que solo con el pueblo, solo con el apoyo de las mayorías, se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. Por eso, hoy de nuevo, manifestamos, exclamamos a los cuatro vientos. Nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios.